Hola, mi nombre es Hugo Axel, voy a cantar la canción del Ciclo Sin Fin y es de El Rey León. Y nos llega el brillo del sol Hay mucho más para ver de lo que se puede ver Más para ser de lo que da el vigor Son muchos más los tesoros De los que se podrán descubrir Más bajo la luz del sol Jamás habrá distinción Grandes y chicos han de convivir El ciclo sin fin que nos mueve a todos Y aunque estemos solos Debemos buscar Hasta encontrar Nuestro gran legado En el ciclo En el ciclo sin fin Apóyeme con esas palmas Se sienta al Possibility Challenge El ciclo sin fin El ciclo sin fin El ciclo sin fin Que nos mueve a todos Y aunque estemos solos Y aunque estemos solos Debemos buscar Hacia encontrar Hacia encontrar Hacia encontrar Nuestro gran legado En el ciclo En el ciclo El ciclo sin fin Gracias Gracias El ciclo sin fin El ciclo sin fin El ciclo sin fin